Ay, 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 cabrón Las noches pasaba llorando por ti Queriendo el remedio encontrar Para tus caricias poder borrar Ay, esto sí La noche que estuve pensando en tu amor Fue rara, pero no lloré Tu lista figura ya no chiré Ay, la recordé Eso quiere decirme, eso quiere decir, eso quiere decirme que yo ya te olvidé. La noche que estuve pensando en tu amor, fue raro pero no lloré, tu lista figura ya no quiere, no la recordé. Eso quiere decirme, eso quiere decir, eso quiere decirme que yo ya te olvidé.